hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y estamos aquí hoy para hablar un poquito en el consultorio sobre el tema de mochilas que mochilas usos y por qué y la pregunta viene de jesús sánchez y me pregunta muy buenas juanma me gustaría conocer que mochila utilizas y si conoces la ultimate direction scott juret 3.0 y la salom es el app 5 y qué opinión te merecen estoy dudando entre ellas y quería conocer alguna opinión experimentada gracias y saludos pues mira te comento yo al final las mochilas que utilizo suelen ser las mochilas de ultimate direction y en este caso pues tengo puesto tengo la suerte de poder tener toda la colección en su principio cuando empecé a utilizar las mochilas pude elegir entre salomón y las ultimate y al final pues me gustaron mucho más las últimas y al final como me han gustado tanto pues prácticamente he ido renovando de un modelo a otro y no tampoco es que haya probado mucho más las los modelos de salomón nuevos y como éstas me van tan bien y me ofrecen todo lo que necesito para un ultra pues la verdad es que no he cambiado así en función de hablando un poquito de características yo elijo a la mochila en función de los bolsillos que tengo delante ya que prácticamente en todas las mochilas exceptuando en la pequeñita del todo me cabe todo el material que necesito entonces en función de las necesidades que necesito pues cojo una mochila u otra pues por ejemplo para el mont blanc solía llevar el modelo más grande que era éste y por qué pues porque esta mochila a pesar de ser un poquito más pesada que éstas instagram son 360 o 340 está 260 y éstas son 200 poco me permitía tener a mano pues cuando me lo abrochaba todas las cosas que necesitaba a mano es decir pues podía llevar los dos bidones de agua que llevaba por ejemplo uno aquí con el acople este que le hice y el otro aquí y luego pues por ejemplo pues me quedaban bolsillos libres aquí uno pequeñito aquí me quedaba uno bastante grande que podía meter el frontal guantes el corta vientos etcétera de aquí tenía dos bolsillos más uno aquí y otro aquí además luego tenía los dos bolsillos laterales que suelo llegar bastante fácil para sacar el alimento entonces en el mont blanc que no quería perder mucho tiempo pues siempre llevaba esta mochila que es la más grande luego por ejemplo en esta edición de la euráfrica que hace poco hace nada menos de una semana volvía llevaba ésta en el color granate que es la intermedia porque llevaba ésta y no está las cosas que tú me comentas pues con el tema de los bolsillos en este caso creo que esta es la de anton cuprizca esta me gustó mucho para hacer la euráfrica porque me cabía todo el material me sobraba bastante espacio todo hay que decirlo pero luego por ejemplo en este caso me permitía aquí abajo ponerme 34 geles aquí en este bolsillo y todo aquí abajo ponerme pues otros 34 geles y luego el resto de comida me podía poner aquí un gel o dos o los clines aquí igual y en los bolsillos laterales en uno llevaba los sport bits y el otro me podía poner alguna barrita o más geles entonces lo tenía todo a mano y como era una carrera de tres cuatro o cinco horas y no quería parar ni llevar prácticamente nada los abituallamientos pues lo llevaba todo encima ahora en cambio bien si la misma carrera fuera con asistencia y en este caso estuviera la línea o algún amigo ayudándome en carrera sí que es verdad que cogería pues el modelo inter el modelo que tú me comentas el de scott yudek que sería éste cuál es el problema o por qué no utilice esta esta mochila en la euráfrica pues por ejemplo ahora cuando lo veas simplemente te darás cuenta de que yo aquí podía ponerme el botellín aquí el otro pero esta mochila simplemente me dejaba poner algo de gel aquí algo de gel aquí y los dos bolsillos simplemente uno con cremallera aquí abajo y el otro pues aquí cuál es el problema que para llevar toda la comida que necesito para una carrera de de cuatro a cinco horas cinco horas y poco me era insuficiente entonces ya tenía que llevar algo en el portador sales en el bolsillo del pantalón o detrás lo que requería que al final a mitad de carrera me tuviera que quitar la mochila para reponerme la comida entonces al final la diferencia de peso de esa a esta creo que eran 40 50 60 gramos pero esta mochila es mucho más práctica al llevar los bolsillos laterales entonces al final de cara a un ultra en el que tienes que llevar bastante comida llevaría esta ahora bien para una media maratón o carreras más cortas que tengo que llevar menos alimento usaría esta y si luego ya por ejemplo fuera una carrera tipo sprint trail pues en un sprint trail usaría la siguiente que sería esta la más ligerita está simplemente al final es para llevar los botellines en esta simplemente llevan los botellines y te queda un bolsillo aquí abajo el otro aquí y los dos de arriba es decir por la parte de delante las dos mochilas son prácticamente iguales tienen los mismos bolsillos estos dos de aquí arriba y los dos de abajo lo que cambiaría simplemente pues sería la parte trasera que en esta pues simplemente pues te cabe la manta técnica el móvil y poco más entonces en función de las carreras pues sólo llevar una botella o sea hay una botella una mochila u otra yo te recomiendo que si quieres una mochila bastante polivalente que te pueda servir para todo te vayas al modelo superior que sería este ya que al final este es un modelo que te puede servir desde una media maratón hasta un ultra y en cambio este modelo si vas a un ultra pues se te va a quedar un pelín corto y la diferencia de peso por experiencia al final es mínima y yo recomiendo siempre que busquéis un poquito más el tema de comodidad y de utilidad es decir tener muchos bolsillos delante ya que si la comida o la bebida no la tienes a una tienes a mano al final lo comes y no bebes entonces al final la mejor opción siempre suele ser coger una mochila un poquito más grande de todas maneras prueba los dos modelos a ver a veras que la diferencia de peso de una a otra es mínima en cambio la cantidad de bolsillos que tiene la de cuprica respecto a la de scott jure delante merece la pena esta pero en fin eso también es un poquito a gustos y sobre la salomon tampoco te puedo decir nada pero es que a mí las últimas temanito también que prácticamente desde que las tengo no he cambiado así que nada un saludo no me enrollo más dejamos el vídeo aquí y para cualquier consulta que tengáis como siempre tenéis abierto mi consultorio un saludo y hasta el próximo vídeo